Creo que esto será genial. Abramos las tapas. Vita, tú empiezas. ¡Oh, no! ¡Qué terrible comienzo! Yo diría que es muy espinoso. ¿Tendré que comer este cactus? ¡Es tan aterrador! ¿Me voy a pinchar? De acuerdo. Todo lo que queda es esperarlo mejor. Ok. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Puedo parar? Por supuesto que no. ¡Come rápido! Creo que tengo una idea. ¿Por qué me lastimaría cuando podría cortar todas las agujas? Tengo unas pinzas para esto. ¡Excelente! ¡Tarán! Ahora no tendré que sufrir cada bocado. Pero que el cactus sea al menos delicioso. ¿Y qué tal? Te lo comiste muy rápido. Como si fuese de dulce. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Asqueroso! ¡Oh! ¡Se siente! Ahora es mi turno de abrir. ¡Alto! Las damas primero. Especialmente me tocó un delicioso helado. ¡Tengo que comerlo rápido! ¡Ay! ¡Vita! ¿A dónde te llevaste mi helado? ¡Devuélvemelo! No. ¿Ves que tiene bolas redondas? Lo que significa que son mías. ¡Ve cómo solucionarlo! Después de un tratamiento tibio, las bolas se derretirán. Y debido a la forma triangular del cono, esta galleta será mía. Y su interior también. ¡Qué delicioso! Me arrepentiría si le diera el helado a Vita. ¡Es demasiado genial! Alex, ¿ya puedes abrir tu tapa? Ok. Vaya, gracias. Tengo un delicioso sándwich. Así que quiero comerlo lo antes posible. Es bueno saber que no tendré que compartir con nadie. Esta delicia será solo para mí. ¿Qué estás diciendo? Tengo un plan para comer ese sándwich. Porque yo también tengo mucha hambre. Alex, Vita te está llamando. Ahora el cuchillo me ayudará a convertir el sándwich cuadrado en dos triangulares. Ahora es mío. Lo siento, Alex, pero tenía que hacerlo. Mira, yo también tengo mucha hambre. ¿Es en serio? Entonces veamos cómo te gusta el sándwich. Con el mismo pimiento triangular. Creo que al menos será muy divertido. ¡Delicioso! Es una pena que no comas este sándwich, Alex. ¿O no? Siento algo extraño. ¿Qué es eso? Claramente hay algo mal. ¿De dónde viene la pimienta en el sándwich? ¡Ayuda! Tengo algo perfecto que te ayudará a apagar el fuente. ¡Dámelo! ¡Ya! ¡Ya acabo de beber! ¡Oh, vaya! Esto sí que es un espectáculo. Veamos qué nos espera en esta ronda. Vita tiene papas fritas que tengo yo. ¡Oh, espero tener suerte también! ¡Oh, no! ¡No soy un perro para comer comida de perros! ¡No quiero esto! ¡No tienes que hacerlo porque lo voy a comer yo primero! ¡Quiero comer mi sandía lo antes posible! ¡Qué deliciosa! ¡Lo mejor para un caluroso día de verano! Sé cómo conseguir un poco de sandía también, con una cuchara especial. Y si toma esta, con su ayuda será más conveniente. ¡Muchas gracias! Es muy conveniente, de verdad. Pero ahora, la sandía es mía, porque lo cortaste en trozos redondos. La próxima vez, debes mirar más de cerca. Creo que esta historia de la sandía te dará una lección. Ya te las verás. Te daré pronto. ¡Toma! ¡Adelante! Tira todo lo que quieras. Mientras tanto, me comeré tu sandía. ¡Me dejaste muy poca sandía! Pero aún podré comer las sobras sin la ayuda de nadie. ¡Listo, Vita! ¡Es tu turno! Creo que las patatas fritas estarán deliciosas. Además, son Pringles. ¡Me encantan! Yo también. Y no puedo privarme de esta alegría. Pero a ti sí. ¡Qué bueno que solo necesito agitar la lata! ¿Qué? ¿Por qué está vacío? ¿Dónde están mis chips? ¡Qué pesadilla! ¿Quién se atreve a abusar de esto así? Las papas fritas en cualquier forma son deliciosas. En cambio, yo tendré que comer comida para perros. Eso es mucho más desagradable. Incluso el olor ya es terrible. Creo que voy a vomitar. Tal vez no voy a comerlo. Sí lo harás. ¡Miren lo asqueroso que es! Al menos lo intentaré. ¡Qué susto! ¡Qué abominación! La comida para perros debe comerse con utensilios especiales. Y gracias por tener uno para ti. Yo sí, gracias. La comida se ve aún peor en este tazón. No quiero comerlo con una cuchara. ¡Te ayudaré! ¡No te muevas! ¡Ahí voy! ¡Toma! ¡Te gusta! ¡Sí! No he probado nada peor en toda mi vida. ¿Crees que es gracioso? Ahora te mostraré lo que es divertido en realidad. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Cómo te atreves? Ahora nos van a perseguir todos los perros. Chicas, ¿creen que esta vez alguien tendrá suerte? ¡Ya lo descubriremos! Yo definitivamente no. Bueno, yo tengo suerte. A mí me encantan los rollos de sushi. ¡Yo también tengo suerte! Me tocó chocolate. Además, muy delicioso. Es difícil encontrarlo en las tiendas, por lo que se vuelve aún más valioso Sé que todos los presentes ya estarán babeando Pero yo no voy a compartir, es muy rico Estoy decidida a comerlo rápidamente Partiré todas estas rebanadas en triángulos Mostraré un poco de karate, es genial que pueda hacer esto Eso es, ahora todo el mundo sabe lo que Casey puede hacer con el chocolate Ahora les mostraré un truco Agarraré chocolate con la boca en el aire Pero no es todo, cualquiera puede atrapar uno Pero atrapar un montón es mucho más difícil Y no pude coger ninguna, qué vergüenza Vamos, lo importante es que ahora puedo empezar a comer Para empezar debes comer con los palitos Oh no, nunca he sabido comer con ellos Y apenas voy a aprender, definitivamente no comeré nada Pero ¿quién me impide usar los palos de otra manera? Por ejemplo, poner los rollos en ellos y comer como si fuesen pinchos Es fresco, cómodo y manos limpias ¿Te gustaría compartir con alguien? No, especialmente porque a ti te esperan unos limones muy jugosos Ok Ya me imagino lo agrus que son ¡Uf! ¡Fuera! No sabía que los limones volvían como boomerangs ¡Fuera! Parece que es tu destino Reglas estúpidas del desafío ¡Exacto! Acabo de descubrir cómo hacer que los limones sean menos horribles Tengo que quitar la corteza ¡Azum! ¡Wow! ¡Oh oh! Lo siento Alex Aunque tu nuevo peinado se adapta muy bien a tu camiseta amarilla Muy bien, dejaré de jugar Es hora de comer Creo que el limón me ha reducido un poco Necesito una ducha refrescante Ya estoy mucho mejor ¡Eso fue impresionante! ¡Oh no! ¡Cebollas! ¡No quiero apestar! ¡Qué gran pedazo de pizza! ¡Es increíble! Y yo tengo lo más delicioso ¡Me encanta! Espero que no te importe si me ocupo de este feo coso primero Realmente no quiero dejarlo para más tarde ¡Oh no! ¡Dejen de burlarse! ¡Es realmente difícil para mí! No saben lo asquerosa que está esta cebolla Si le hubieran dado un bocado habrían vomitado al instante Creo que algo sale de mí ¡Discúlpenme! Vale, vale He visto salchichas redondas en la pizza de Casey ¡Eso significa que son míos! ¡Qué agradable saber que de repente me están esperando estas delicias! ¿Qué? ¡Vale! Y si cortas una pequeña pieza puedes hacerla cuadrada ¡Eso significa que también la puedo comer! Lo principal es no ensuciarme las manos De lo contrario necesitaré lavarme las manos ¿Cómo te atreves? ¿No les da vergüenza? ¡Es mi pizza! La pizza es cuadrada lo que significa que es mía No me queda mucho Está bien No me robaron todo ¡Puedo comer algo! Yo tengo un montón de efervescencia esperándome Estoy muy interesado en comerla Se ve muy prometedora ¡Vaya! ¡Genial! Pero ni siquiera pueden contar con ella ¡Me la comeré yo mismo! ¡Delicioso! ¡Quiero una! ¡Para mí solo! ¡Qué envidioso, Alex! ¡La efervescencia solo te llegará a la cabeza! ¡Así estás mejor! Ahora es como ser mejor amigo Comencemos con algo simple Háganme unas papas fritas Sin problema Lo haré Quería aprender a cocinarlas Mientras todo el mundo pela las papas Yo voy a hacer una mantequilla Por cierto, no pesa mucho Bueno, ahora ya está el aceite Lo que significa que es hora de verter las rodajas de papas allí ¡No! ¡Alto! ¡Está saltando! ¡Caliente! ¡Ayuda! ¿Qué hiciste? Por tu culpa casi nos cae aceite hirviendo El aceite debe estar vertido con mucho cuidado Entonces las papas se fríen uniformemente ¡Tadam! Nada difícil Ok Las papas fritas están listas Solo queda un poco de salsa para agregar ¿Papas fritas? Creo que esas son muy normales De hecho, haré unas mejores Pero eso no es todo Ahora haré una verdadera delicadeza con papas normales Necesitaré el tocino Las voy a enrollar Necesito la salsa Y por supuesto, romero perfumado Huele tan bien ¡Bingo! Muy bien Me lo he perdido todo Pero, ¿por qué no usar papas de mermelada? Si se sumergen en jarabe de fresa, será aún más delicioso Ok Vaya, comenzaré a probar las deliciosas papas Del medio Mmm, abuela Estas son muy deliciosas ¡Uy! Odio el romero Lo siento, señora chef Pero no me gustó Ajá, aprecio la idea de las papas con gomita Hermano, lo hiciste muy bien Es delicioso Ahora, ¿cuál voy a elegir de ganador? Será la abuela Esta vez, la tarea será más complicada Necesito que hagan sushi ¡Considéralo hecho! La mejor receta ¿Sushi? ¿Sushi? ¿Qué es eso? Sí, el pueblo no entiende lo que es el sushi Pues así lo haré igual forma ¿Qué? El sushi normal es muy aburrido Creo que voy a hacer uno con dulces Y en lugar de crema agria Habrá una deliciosa crema batida en el interior ¡Oh! Y por supuesto, ¡qué genial! No me puedo olvidar del jarabe de chocolate ¡Qué interesante! Yo también tendré un sushi listo pronto Lo principal es repetir muy cuidadosamente lo que hace el chef Nada complicado por ahora ¿Nada complicado? Así que veamos qué tipo de sushi vamos a hacer Añadir la salsa, ya voy En eso no hay nada de miedo ¿Cómo es que se llama esto? Lo más importante es torcer todo exactamente bien Lo que usted hace, abuela, no va a funcionar Y la haram es sushi perfecto, está listo ¡Qué horror! No pensé que esto fuera tan feo Es hora de envolver el sushi con el salmón Lo principal es no desear pescado cortado en trozos gordos Y no se te olvide la salsa de soya ¿Pescado, dices? Está bien, lo haré ¿Listo? Espero que esté delicioso ¡Vaya! El del chef, por supuesto, es más atractivo ¡Bingo! Pero puedo arreglar esto, claro, para mi nieta Tengo que hacer algo ¿Por qué no simplemente hacerlo con pepino? Delicioso y saludable ¡Ay, qué asqueroso! ¿Y por qué? El pepino está perfecto para el sushi Solo necesito poner el arroz No se ve nada bien Es que no he terminado ¡Tadam! Miren qué belleza ¿Qué rayos es eso? Nunca he visto un sushi de arroz con pepino Ni siquiera hay pez en ellos No lo voy a probar Pero el dulce de sushi sí lo probaré ¡Uy! ¡Qué delicia! Pero no es tan satisfactorio ¿Queda probar el último? Este sí se ve de verdad Señora cocinera ¡Usted ha ganado hoy! Eso era obvio ¡Oh, no! Espero que cada uno de ustedes pueda hacer un wafu He oído que hay que empezar con la masa Creo que no voy a tener problemas con ella Es hora de arreglar la harina Lo mezclamos un poco Genial Ahora lo que vamos a hacer Es mezclarlo con la harina ¡Uy! Creo que tengo en la nariz Vaya, aquí tienes tu wafle No pasa nada Tengo suficiente harina para un delicioso wafu Solo necesito mezclarlo bien Ahora mi masa terminada Se puede convertir en una gran máquina para wafos Estos serán los wafles más deliciosos de toda la vida ¡Está un poco difícil ponerlo! ¡Sí! Mi masa resultó muy deliciosa Y lo más importante Sin cáscara de huevo Espero que sea un waffle decente Todos añadieron azúcar Pero sé que esto es muy malo para la salud Así que agregaré una berenjena madura entera en su lugar Es más, haré la masa de ella Así quedará mejor Necesito rascarla Listo Y ahora agregamos el huevo Otro más Y por supuesto la harina Lo mezclamos todo muy bien Y el detalle verde Incluso suena horrible Pero tal masa es mucho más útil que la tuya Ahora se puede verter en la máquina de wafles Y no nos olvidemos del tiempo exacto que toca ponerlo Sí, el tiempo es muy importante para que no se queme ¡Ay! ¡Ay! Parece que el mío ya se quemó ¡Caliente, caliente! Pero bueno Su aspecto no es muy agradable Pero lo voy a ocultar con esta crema batida Bayas y jarabe de chocolate ¿Y qué tal? Se ve muy rico Y mis wafles, por tradición Van con jarabe de arce Y un trozo de mantequilla nunca está de más ¡Qué hermoso se ve! Y yo decoraré mis lindos wafles con útiles hierbas ¡Helóo! ¡Vamos a probarlo! Empiezo con el de mi hermano ¡Ay! ¡Está demasiado cocido! ¡No voy a comer eso! ¡Uf! Y estos sí se ven mejor ¡Uf! ¡Tienen un sabor a hierba! ¡Y berenjena! ¡Lo odio! ¡Qué asco! Y el de mi abuela ¡Oh sí! ¡Son unos deliciosos wafles! ¡Ganas esta ronda abuela! ¡Hurra! ¡Por una buena razón! Y por último ¡Quiero una taza de café delicioso! ¡Está bien! ¡Lo haremos! ¡Se me ocurrió una idea genial! El café caliente es muy aburrido Hoy en día El café frío Es decir El frappuccino Está más de moda Hay que poner más hielo En un frasco grande Luego hay que añadir Un delicioso jarabe de chocolate Y por supuesto No debemos olvidarnos Del café en sí Aquí tengo el de Starbucks Por cierto Y un cóctel de chocolate Twix Claramente no estará de más Lo voy a mezclar un poquito Y lo usaré Creo que voy a hacer Un café más clásico Sé que a mi nieta Le encanta así ¡Tarán! Al final Solo debo agregar La crema batida ¡Oh oh! ¡Let's go! ¡Yá! ¡Yá! ¡Liá! Y ahora Algunos dulces de chocolate Galletas de Oreo Barras de chocolate Y por supuesto Un sorbete Bueno Es mi turno De hacer el café Ahora sí Les mostraré Cómo se hace Para hacerlo Es con la ayuda De la balanza Mediré la cantidad Correcta de granos Por lo tanto Cabrán perfectamente Donde los pueda moler Hasta que estén En el estado deseado Y solo ahora Después de esto Es el momento De llenar el café Con el agua hirviendo ¿Y qué? ¿Así se prepara el café? Perfecto Ahora Lo serviré Y le agregaré Un poco de leche Tampoco hay que olvidar Las reglas de la presentación Miren qué belleza Muy bien Empezaré con el de la mitad Es hora de admitir Que este café No me gustó Y este se ve mejor Está rico Pero es un poco amargo Para mí Queda el último candidato Para la victoria Esto es realmente genial Hermanito Tú ganas esta ronda Sí Por fin ¿Dónde estamos? Creo que estamos En un nuevo desafío Qué interesante Puedo empezar Por favor Estoy segura De que hay algo delicioso En esta caja Un poco no lo adiviné Pero también es muy bueno Es una montaña De pop-it Son raros Huelen muy bien Wow Esto sí es comida Después de todo Mila Estás loca No puedes comer plástico No entiendes nada No es plástico Es gomita Qué delicioso Quiero comer todo a la vez Apenas me cabe en la boca Pero creo que puedo manejarlo Qué suerte tienes Estamos celosos Eso es seguro No me negaría a intentarlo Estaba delicioso Aunque ahora estoy muy llena ¿Por qué no nos das El último pop-it? Sugiero que lo tomes tú mismo Y no le preguntes a nadie En realidad lo veo todo No hay necesidad De tocar mi pop-it Lo comeré yo misma Está bien Ok Me ocuparé De mi caja fuerte ¿Qué demonios es eso? No me lo creo Parece que se está moviendo Oh no Son gusanos vivos Qué pesadilla No me gustaría estar en tu lugar Julie Quítamelos de encima Parece que tus gusanos Cayeron directamente en Mila ¿Qué has hecho Julie? Quítamelos ahora Calma Solo necesito Una aspiradora Mila tiene un gusano Abajo su nariz Eso no es gracioso Alex Basta Mila No te preocupes Yo también lo limpiaré ahora Apaga la aspiradora Me chupa los labios Eso fue muy gracioso Mira lo que le pasó a Linda Mis labios parecen bolas de masa hinchadas Todo es culpa tuya Es culpa de Alex Se rió todo el tiempo y me distrajo Ahora le daré una lección ¿Qué has hecho Julie? Mi boca está llena de gusanos Pero ahora podemos reírnos Por cierto Olvidaste tu caja fuerte Esto es un frasco muy raro No tengo idea de lo que es Tal vez Vale la pena probar Y entonces todo será claro ¿Cómo te sientes? Parece que algo me está pasando Pero no entiendo qué es exactamente ¡Oh! Mila Alex se ha vuelto muy pequeño Exacto Así se ve muy lindo Alex Agárrate fuerte Te llevaré a la mesa Gracias Mila Pero podría ser un poco más cuidadosa Nos gustas mucho Alex Siempre quédate así Hasta ahora no me importa ¡Wow! Un pop-it Por fin puedo probarlo Y saltar sobre él Genial Es incluso mejor que un trampolín ¿Qué haces Alex? Disfrutando la vida Te ves muy lindo Un beso en el aire Dejaré de saltar Estoy muy cansado Creo que podemos jugar un poco ¿Jugar a qué? No voy a hacer tonterías ¡Au! No tenías que morderme Podrías decir que no Pero así es más divertido ¿Hablas de divertido? Ahora te mostraré Lo que es verdaderamente divertido ¡Una pelea! ¿Qué has hecho Julie? ¿Quieres que derrote al gusano? Es fácil Lo acabaré Hasta ahora no resulta así Nada Todavía tengo una oportunidad De recuperarme Bien hecho Alex Estás ganando Toma tonto gusano No queda mucho Gané ¡Qué fuerza! Genial Nos sorprendiste gratamente Bueno Creo que es hora de volver A mi tamaño normal Volviste a ser como antes Y estoy muy feliz por eso ¿Puedo empezar esta vez? Claro No nos importa Ven eso Tengo un nuevo iPhone Es genial Eso no es motivo de burla Todos tienen envidia Nunca tendrán un teléfono así Alex No te metas Dame eso Cogeré tu teléfono Parece que esta discusión Tardará mucho tiempo Demelo ya Basta ¿Qué estás haciendo Mila? Devuélveme el teléfono Ahora No me molestes Estoy jugando Yo también quiero ¿Y qué? No me importa ¿Qué has hecho? Has tirado mi teléfono al suelo Vaya Esto fue incómodo ¿Qué pasa Alex? Dámelo Será mejor que no lo veas Oh no Lo rompieron Lo siento Julie No queríamos No peleemos Mejor veamos Que tengo yo en la caja fuerte Creo que escucho Un sonido extraño ¿Qué? No la puedo sacar Es como si se escapara No puedo creerlo Es una rana ¿En serio? No puede ser Que alguien me la quite de la cabeza Lo siento Pero no voy a tocarla O creo que me deshice de ella ¡Oh no! Acaba de saltar sobre mí ¡Qué gracioso! Es muy resbaladiza ¡Llévensela! ¿Qué has hecho Julie? Casi me la trago Creo que la asustamos bastante Mira que linda ¿Y qué tal si es un príncipe encantado? Voy a intentar besarla Para ver qué sucede ¿Cómo funciona? ¡Y la besó la rana! ¿Y qué? Tenía que comprobarlo Tengo que comprobar yo Que tengo en mi caja fuerte ¿Es un sombrero? ¿Y qué debo hacer con él? Intenta ponértelo Tal vez te puede quedar bien ¡Cuidado Mila! Tu rana ha vuelto a saltar Miren lo que le pasó Se ha convertido en chocolate ¡Es cierto! ¡Vaya! ¡Es de chocolate! ¡Delicioso! Ya entiendo Cómo funciona tu sombrero ¡Y yo ya sé qué hacer con él! ¿Qué has hecho Julie? ¡Lo hice! ¡Convirtió mi teléfono en chocolate! ¡Bien pensado! ¡Qué delicioso! Yo también quiero cambiar algo ¡Pero no tengo nada! ¡Mira Julie! ¡Alex se convirtió en chocolate! ¿Qué estás haciendo Mila? ¿Por qué necesitas su dedo? ¡Alto! ¡No te lo comas! ¡Tienes razón! ¡No pensé en eso! Ya sé cómo recuperar a Alex Solo hay que quitarle su sombrero Es mi turno de ser el primero Creo que esta vez tendré algo delicioso ¡Oh sí! ¡Un batido de chocolate! ¡Se ve genial! ¿Quieres compartirlo? Primero necesito abrirlo No eres muy inteligente ¡Tienes que girar aquí! ¡Gracias! ¿Ahora vas a compartir conmigo? ¡Por supuesto que no! ¿Cómo pudiste pensar en eso? ¡Lo beberé yo mismo! ¡Por cierto! ¡Es muy sabroso! ¡Qué envidioso eres! ¡Yo te ayudé! ¡Está bien! ¡Toma! ¿Qué estás haciendo Julie? ¡Desperdiciaste toda mi bebida! Si lo hubieses compartido ¡Aún te quedaría! ¡Muy ingeniosa! ¡Es el turno de Mila! ¡No quiero abrirla! ¡Hay algo insípido adentro! ¡Es un pez asqueroso! ¡Te dije! ¿Qué haré con esto? ¡No puedo poner eso en mi boca! ¡Más bien cómetelo o nos ahogaremos! ¡Pero no quiero! Solo por ti estoy lista a hacerlo ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡Nunca volveré a comer pescado en toda mi vida! ¡Aún te queda! ¡Come ya! ¡Está bien! Creo que es mejor comerlo entero ¡Increíble! ¿Cómo es posible? ¡No pensé que Mila pudiera hacer eso! ¡Cuidado! ¡Me lanzaste esto en la cara! ¡Fue muy gracioso! ¡No mucho! ¡Abre tu caja fuerte! ¡Oh! ¡Hay un caramelo! ¿Qué voy a hacer con él? Probablemente solo comerlo y eso es todo ¡Delicioso! ¡Pero es muy poco! Solo un pedacito ¡Es extraño de comer! ¡Estoy de acuerdo! Tal vez no vale la pena buscar explicación ¿Qué me está pasando? ¡Ahora tienes toda la cara llena de dulces! ¡Y las manos también! ¡Vaya! ¡El dulce era mágico! ¡Mira! ¡Más caramelos aparecen! ¿Puedo intentarlo? ¡Genial! ¡Qué delicioso! ¡Mira! ¡Ahora también estoy lleno de dulces! ¡Genial! ¡Me encanta! ¿Eres Mila? ¡No! ¡Gracias! ¿Está bien? ¡Hurra! ¡Nuevas cajas fuertes! ¡Estoy lista para abrir la mía! ¡Tienes un frasco de Nutella! ¡Exacto! ¡Mira qué grande es! ¡Oye! ¡Mira dónde tiras la basura, Julie! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Lo siento! ¡La Nutella me hizo desconsiderada! ¡Simplemente no puedo esperar para probarla! ¡Mira cómo se ve el chocolate! ¡Es una verdadera delicia! ¡Yo también quiero! ¡Genial! ¡Conseguí un poco gratis! ¡No te atrevas a acercarte a mi Nutella, Alex! ¡No se la daré a nadie! ¡Julie! ¡Estás toda sucia! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Parece que mi mano se ha atascado en la lata! ¡Parece que alguien necesita ayuda urgente! ¡Tira, Alex! ¡No quiero caminar así toda mi vida! ¡Estoy jalando! ¡Pero no sale nada! ¡Ayuda! ¡Me caigo! ¡Tú me pediste que jalara! ¡Ahora tengo una lata de Nutella! ¡Si quieren preguntarme cómo estoy! ¡Estoy bien! ¡Honestamente, no queríamos preguntar! ¿Por qué tienes mi Nutella? ¡Oh, aún tengo! ¡Es hora de ver qué hay en mi caja fuerte! ¡Traigan las máscaras de gas ahora mismo! ¡Es queso con modo! ¡Las máscaras antigas no serán necesarias si te lo comes ahora mismo! ¡Creo que Mila necesita nuestra ayuda amistosa! ¡En realidad no pedí ayuda! ¡Creo que igual funcionó! ¡Te has comido casi todo! ¡¿Cómo es posible?! ¡Voy a vomitar! ¡Apenas lo puedo aguantar! ¡Es bueno que todo salió bien! ¡Sólo queda mi caja misteriosa! ¡Parece que hay un agujero negro adentro! ¡Maldito! Gracias.